Como cada 5 de diciembre de este 1985, se conmemora el Día Internacional del Voluntariado. Un día para recordar y agradecer la labor que realizan miles de personas a través de las diferentes asociaciones que existen en España. En la comarca de La Janda, una de estas entidades de referencia es Cruz Roja de Conil, que cuenta ya con más de 250 voluntarios. Su presidente, Manuel Baena, explica la importancia que tienen los voluntarios, que son el eje principal de esta institución. Nuestra organización, nuestra institución Cruz Roja, en su propia idiosincrasia, funciona por los voluntarios. Voluntarios que ocupan todos los campos de ayuda, de dedicación hacia las personas, de acuerdo con nuestro lema, cada vez más cerca de las personas. Entonces, los voluntarios de Cruz Roja acuden a donde es necesaria nuestra presencia. Los más jóvenes también pueden realizar voluntariados a través de la sección joven de Cruz Roja. Una labor que permita a los jóvenes de entre 8 y 30 años transmitir y educar en valores a través de talleres y coloquios. Alba Muñoz, directora de Cruz Roja Juventud en Conil, anima a todos los jóvenes a formar parte de este proyecto. Desde mi poca experiencia yo les diría que se animen, que no tengan miedo de apuntarse a algo aunque no conozcan a nadie o no tengan conocimiento sobre el tema, porque aquí esto, como yo les digo a mis voluntarios, esto es una gran familia en realidad. Entonces nosotros tenemos un grupo que venga el que venga, lo vamos a acoger bien y lo vamos a informar, le vamos a ayudar en lo que le haga falta. Entonces yo animo a que se vengan y se informen, porque no hay problema, aquí le vamos a ayudar en lo que podamos. Toda una familia unida por un proyecto de solidaridad y bondad para hacer un mundo mejor de forma voluntaria.